América va a jugar y de él no puedo vivir Vamos, vamos y carnata yo te sigo y te quiero esta hechada está loca te alientas, te vayas, te llevas en el pecho Vamos, vamos y carnata vamos, ponga más huevos por esta camiseta se deja la vida para ser primero América va a jugar yo debo todo otra vez ya nada a mí me interesa solo ven y se abre ese color es carnata que me pone tan feliz lo sigo de corazón sin él no puedo vivir Vamos, vamos y carnata yo te sigo y te quiero esta hechada está loca te alientas, te vayas, te llevas en el pecho Vamos, vamos y carnata vamos, ponga más huevos por esta camiseta se deja la vida para ser primero El programa de los hinchas de la América la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo en ti Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo travesuras por ti Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco